¿Qué tal amigos? Hoy hablaremos de un antiguo convento que hoy aloja a un museo muy poco conocido del centro histórico. Me refiero al ex convento de Santa Inés. Ubicado en el actual cruce de las calles Moneda y Academia, sus orígenes se remontan a finales del siglo XVI, cuando los marqueses de la cadena, doña Inés de Velasco y don Diego de Caballero, matrimonios sin hijos, decidieron fundar un convento en la capital de la Nueva España. Su idea era establecer un convento que recibiera a españolas huérfanas o de bajos recursos, en el cual no se cobrara la dote de entrada y que la manutención de las monjas fuera totalmente gratuita, todo ello financiado por las ganancias del ingenio azucarero de Amilpaz, muy cerca de Cuautla y del cual eran dueños. Los marqueses obtuvieron los permisos necesarios del Papa Clemente VIII y del Rey Felipe II, por lo que para 1598 ya se encontraban en marcha las obras de construcción. Desafortunadamente, doña Inés murió en 1599, siendo enterrada en la iglesia del futuro convento, el cual fue fundado oficialmente hasta el año 1600. Dedicado a Santa Inés, el convento contaba con 33 monjas, aludiendo a los años de la vida terrenal de Cristo. Además, las religiosas debían ofrecer una hora diaria de oración por las almas de sus fundadores, doña Inés y don Diego, quienes además establecieron un patronato para la administración del convento. La construcción original fue obra de Alonso Martínez López y constaba de una iglesia y tres grandes claustros de dos niveles cada uno, con sala de profundis, dormitorios y una gran biblioteca. Sin embargo, con los años sufrió diversos daños debido a inundaciones e incendios, por lo que tuvo que tener restauraciones en los siglos XVIII y XIX. Se dice que esta última fue dirigida por el famoso arquitecto y escultor Manuel Tolsa. En su iglesia se reunía la cofradía de los pintores, por lo que ahí fueron enterrados dos de los más grandes pintores de la época virreinal, José de Ibarra y el mismísimo Miguel Cabrera. Para el siglo XIX, con las leyes de reforma, las monjas fueron exclaustradas, el convento fraccionado y vendido y la iglesia cerrada al culto. Años más tarde, a mediados del siglo XX, el convento fue adaptado como vecindad y locales para el comercio de trapo y tela, y la iglesia como bodega de las mismas mercancías. En los años 80, el pintor José Luis Cuevas buscaba un lugar adecuado para alojar su colección particular, y el departamento del Distrito Federal le ofreció como opción el ex convento de Santa Inés. Sin embargo, la vecindad no pudo ser desalojada sino hasta después del sismo de 1985. Para entonces, ser restaurado y adaptado como museo, además de que la iglesia volvió a abrir al culto. En 1992, fue inaugurado como el Museo José Luis Cuevas, de arte moderno, con obras del mismo Cuevas, así como de sus contemporáneos, como Juan Soriano, Francisco Toledo e incluso algunas de Picasso, siendo la obra principal la escultura La Giganta del mismo Cuevas, ubicada en el centro del patio. A pesar de todo ello, es uno de los museos menos conocidos de nuestra ciudad, por lo cual los invito a conocerlo. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.